Hola, soy Sven von Storch. Chile puede caer muy pronto en el caos y una tiranía que conlleve finalmente a su destrucción. Para impedir esto, es muy importante que conozcamos bien cuáles son los objetivos políticos de la nueva propuesta constitucional fake y cuáles son los actores que están detrás de ésta, y cómo estos actores esperan beneficiarse de este proceso. La intención y el objetivo político de la nueva propuesta constitucional fake y globalista es la desestabilización de Chile y su destrucción como Estado-Nación, para luego apropiarse de su territorio y de sus recursos naturales, dejando así finalmente a los chilenos sin soberanía y como ciudadanos de segunda clase en su propio territorio. Impedir esto hoy es posible y urgente. Si los patriotas luchamos juntos y unidos por la defensa de la actual constitución de Chile. Para entender contra qué y quiénes luchamos hoy, es necesario saber cómo hemos llegado a esta situación. Entonces, ¿qué ha pasado con Chile y los chilenos en los últimos años hasta el día de hoy? Chile y los chilenos se encuentran desde algunos años bajo el ataque de lo que se denomina una guerra híbrida por actores externos y globalistas. ¿Qué significa esto para nuestra lucha por la defensa de Chile hoy? Una guerra híbrida es un ataque por una fuerza externa a otro país que no se lleva a cabo con armas convencionales o hard power o poder duro. Es decir, no se realiza con una fuerza militar abierta y directa. Una guerra híbrida es realizada a través del así llamado soft power o poder blando, es decir, formalmente con una fachada y apariencia civil. O sea, se llevan a cabo operaciones encubiertas por distintos agentes de inteligencia y militares extranjeros en civil, por civiles infiltrados o élites locales nacionales cooptadas dentro del país con el fin de debilitar, desestabilizar y destruir el país desde su interior. Paralelamente a esto, las fuerzas externas buscan desde el interior del país a través de sus ONGs, de sus representaciones internacionales locales, de sus think tanks e incluso de embajadas tomar el control de la burocracia y de las principales instituciones del Estado y del gobierno del país bajo ataque para asumir así lentamente su control y su dirección. Para luego llevar a un país como a Chile a la dependencia y a la esfera de poder y del orden de la fuerza externa. El objeto sobre el que se actúa en la guerra híbrida no son más las armas como los fusiles, tampoco son los tanques ni los barcos o los aviones del enemigo, sino es la mente humana del ciudadano común del país bajo ataque. El objetivo de este actuar es la implantación de miedos, ideas, ideologías, percepciones y sentimientos de culpa en la mente de los ciudadanos para dividirlos a estos y manipular su comportamiento y así poder gobernar a una ciudadanía dividida y desprotegida. Los tres objetivos principales de una guerra híbrida y de los cuales ha sido víctima Chile y los chilenos son, primero, la destrucción desde el interior de Chile de su dimensión de seguridad y defensa por fuerzas externas a través de sus agentes locales nacionales. Segundo, la destrucción desde el interior de Chile de su dimensión psicosocial por fuerzas externas a través de sus agentes locales nacionales, es decir, la destrucción y la inversión del sistema de creencias y valores de los chilenos. Tercero, la destrucción desde el interior de Chile de su dimensión económica y financiera por fuerzas externas a través de sus agentes locales nacionales, es decir, la destrucción del bienestar de cada chileno y la autonomía económica de la nación de Chile. Los instrumentos más comunes en una guerra híbrida y que se han aplicado a Chile son, la desinformación, que es para crear caos y confusión, para distraer la atención de los temas y prioridades de importancia y que es para mantener a la gente engañada y sumergida en la mentira. Segundo, el control de la narrativa sobre la opinión pública que se realiza a través de los grandes medios masivos, tal como la censura de medios alternativos y de redes sociales. Tercero, dividir para gobernar, es decir, el país es dividido a través de distintos temas e ideologías para impedir su unidad y su capacidad de defensa y su dirección. Cuarto, la destrucción del sistema económico, monetario y financiero. Quinto, la destrucción del sistema valórico ético moral de los chilenos. Sexto, una política de migración de fronteras abiertas sin control. Séptimo, la cooptación y la corrupción sutil o expresa de las élites locales nacionales. Octavo, la destrucción de la seguridad ciudadana a través de disturbios y la agitación social, el fomento de la violencia, el robo, el terrorismo y el crimen organizado, la destrucción de la justicia y la confianza en ella. Esto es lo que se ha hecho con Chile en los últimos años, una realidad que las élites responsables de Chile han intentado ocultar y hoy se debe hacer pública. Ahora, estos mismos actores externos y globalistas que en el pasado han trabajado desde el interior del país por desestabilizar y destruir el orden de Chile ofrecen hoy a través de sus tradicionales y nuevos agentes locales nacionales coaptados una nueva constitución fake y globalista que busca implementar la agenda 2030 para finalmente apropiarse así legalmente paso a paso de la soberanía de Chile, su territorio y sus recursos naturales y dejar a sus ciudadanos indefensos y sin sus derechos fundamentales, prisioneros de un régimen totalitario y una ideología perversa e inhumana. Por eso, votar a favor de la constitución fake significa entregar a Chile a las mismas fuerzas externas que buscan desde algunos años desestabilizar y destruir el orden, la seguridad y el progreso de Chile. Por eso, votar a favor significa llevar a Chile en los próximos años a una situación de inestabilidad y miseria máxima que va a llevar a la destrucción de Chile como lo conocemos hoy. Por eso, votar a favor es entregar a Chile a un régimen déspota y totalitario en manos de la gobernanza global. Para salvar hoy a Chile de esta tragedia debemos los patriotas votar en contra de esta constitución fake. Votar en contra significa recuperar la defensa y la soberanía de Chile significa tomar un camino para la reconquista de Chile como nuestra patria. Votar en contra significa que nosotros los chilenos volvamos a tomar las riendas de nuestro propio destino y que podemos hacer esto, te lo prometo hoy, si luchamos juntos e impedimos este fraude político y votamos en contra el 17 de diciembre. En las últimas semanas los patriotas de Chile se han levantado y han empezado a movilizarse con rápidez, astucia y valentía. Ahora, en la próxima etapa que recién ha comenzado, en la lucha por la defensa por Chile, debemos movilizar a todas las personas que conocemos y duplicar nuestros esfuerzos personales para así obtener una victoria que coloque las bases de un futuro en libertad para Chile. Ahora es nuestra responsabilidad recoger del suelo la bandera de Chile que han votado las personas en que habíamos confiado y alzarla nuevamente en lo alto. Juntos venceremos, recuperaremos nuestra libertad y nuestra soberanía. Viva Chile, Dios bendiga a Chile y sus familias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.